El secretario de organización de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, Israel Casorla Santiago, comentó que exigieron a la Secretaría de Salud que los doten de insumos necesarios para trabajar, ya que esto ocasiona que no se dé un buen servicio al paciente. No, lo que pasa es que en determinado momento estamos imposibilitados, aunque con la capacidad profesional de nuestros compañeros, no tenemos el equipo necesario, por ejemplo, para atender una emergencia en un centro de salud, no tenemos el equipo necesario. Entonces tenemos que referir a este paciente a otro lugar donde se pueda brindar el servicio. Muchas veces tampoco contamos con ambulancia en condiciones que facilite que ese servicio se preste. Entonces son situaciones que se vienen encadenando, eslabones que se van encadenando y que finalmente llevan a la repercusión de que no se otorga un buen servicio. De igual forma, aseguró que es una obligación de la Secretaría de Salud, tanto a nivel estatal como nacional, cubrir con las necesidades del sindicato, como son insumos necesarios, equipamiento, infraestructura, medicamentos, recursos humanos y así brinden una atención digna. Nuestro tema es permanente en el sentido de que la Secretaría de Salud debe cumplir, tanto a nivel estatal como a nivel federal, debe cumplir con su obligación de dotar a los trabajadores de los insumos necesarios para trabajar. Estoy hablando de equipamiento médico, recursos humanos, infraestructura, medicamentos, todo lo necesario para ofrecerle a la ciudadanía una atención digna. ¿Lo ha cumplido? ¿Cómo va? Hay que reconocer que hay mucho retraso en este sentido, muchos funcionarios no han hecho bien su trabajo, lo que les corresponde como autoridades administrativas, no han hecho su trabajo adecuadamente y es la razón por la que tenemos muchos rezagos. Estas declaraciones las dio a conocer en el marco de la visita que realizó este jueves a la ciudad de Tuxtepec para tratar asuntos internos con la jurisdicción sanitaria número 3. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.